Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión Como estarán viendo Estamos En un nuevo episodio De un nuevo video del canal Y bueno pues, estamos en Parkour Minigame Este minijuego Donde haces mucho parkour No llego, no llego Ni de coña Así que vamos a ver que tal No, me caigo Es un suicidio Vamos a ver que tal nos va Miren ahí, acaba de spawnear un diamantito Y bueno pues, este juego consiste en Ir saltando por estas plataformas Y al tomar estos bloques de aquí Como ven este, te hace invisible Y puedes golpear a las demás personas Para tirarlos Ahora mismo solo estamos yo Y Y dos más, que es Place Entername y El Alberto Que pues están aquí jugando con Conmigo No llego No sé A ver, donde hay más diamantes Pero No, lol, que pro What, en serio Cómo lleva tantos puntos What the fuck Ahí, ahí hay otro Lol Lol, ese diamante What the fuck Lol Cómo volé tanto What A ver, vamos a ver No, lol En serio Qué difícil Es Compartir contra Este Wow En serio Se la pasa golpeando Me deja de golpearme Joder Deja de golpearme Coño En serio Hola dice Lol No No me tires No me tires Siendo Ah No Diamante No Si, si Lo, lo alcancé Vamos Vamos Otra vez No 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 Maldito Vamos Cáete No No Deja de trolear Vamos Lárgate De aquí Vamos Lárgate Lárgate Vamos Lárgate 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 Adiós Vamos Déjame 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 Lol Deja de trolearme Joder Estoy grabando Coño Déjame grabar Tranquilo Vamos Tenemos otro Y Vamos 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 Lol Vamos 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 bien No Deja de tirarnos Lol Lo tomé Siete puntos Que pro Vamos Estamos Alcanzándolo Lol 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 ¿Dónde está? No Ganó El otro punto Bueno Lo rebasé muy rápido Eso sí Lol Lol Que buena Que buena Que buena GG 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 Parkour Minigame GG GG Plays Enter Name A ver Así que bueno Pues A ver Voy a ver Si está Iniciando Otras Si no Para A ver A ver Si jugarla A ver Nadie 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 Entre Por favor Alguien Que entre Por favor Alguien Que entre Por el Amor De Dios Vamos A ver Si entra Alguien Si no Pues Aquí Lo dejamos Y bueno Pues Como ven Son diferentes Mapas Como este Que se ve Así como De Del End Del Bioma Del End O La dimensión Del End Así que bueno Pues Welcome to Toppercour Yo recorriente Intel Habito Toppercour Minigame The Game Show Starting Shortly Bueno Pues Espero Que les haya gustado Parece Que no se va a meter Nadie Más Parece Que a nadie Le gusta Parkour Minigame Por qué Por qué No les gusta Parkour Minigame Así que bueno Pues espero Que les haya gustado No hay nadie No Y bueno Pues Dejen su like Suscribanse Para Para más Para más Minijuegos Como este Tan extraño Con ese Please Intermine Que nos troleó Demasiado Así que pues Hasta la Siguiente Adiós Chao Los dejo aquí con El lobby De Parkour Minigame Y como estarán viendo No les dije Pero tengo La nueva skin Nueva skin Navideña Mi nueva skin De navideña Super Klaus Super Klaus Me gustó mucho La verdad Me hizo un amigo Así que quedó Quedó genial Chao